Casi 600 millones de votantes convocados a las urnas entre el 27 de abril y el 21 de mayo para elegir el parlamento de la mayor democracia parlamentaria del mundo También el estado de Cachemira que no lo hacía desde el 87 debido a los conflictos con los independentistas Y por primera vez no concurrirá a las elecciones ningún miembro de la familia Nehru Gandhi El último, Rajiv Gandhi, fue asesinado en el 91 Su sucesor, Narashima Rao, lidera el partido del Congreso que ha gobernado la India desde su acceso a la independencia en el año 47 de forma prácticamente ininterrumpida Sus dos principales opositores son el derechista Bharatiya Hanata, nacionalista hindú y la coalición de izquierdas que incluye socialistas y comunistas Ambas formaciones llegan a las elecciones con dificultades La coalición de izquierdas necesita todavía pactar un líder con tirón popular y un programa en el que tratará de atraerse sobre todo el voto de los intocables y de las castas bajas En su contra juegan las divisiones internas que no han dejado de producirse desde hace cinco años El Bharatiya Hanata aspira al poder con un programa nacionalista que incluye mayores gastos en seguridad y la reducción de las inversiones extranjeras potenciadas por Rao Su promesa de luchar contra la corrupción ha quedado seriamente en entredicho porque su líder, Abbani, es uno de los encausados por el escándalo de los sobornos millonarios Rao, que cesó a siete de sus ministros por ese escándalo confía en que el rechazo de la corrupción juegue finalmente a su favor Gane quien gane, tendrá una misión difícil La lucha contra la pobreza y el mantenimiento de la cohesión interna de este enorme y plural país Gracias por ver el video